Una balacera entre asaltantes y policías en el municipio de San Miguel Shostla en Puebla provocó que la presidenta municipal llamara a la gente a no salir de sus casas. El saldo del enfrentamiento fue de cuatro detenidos, un policía estatal muerto y dos agentes lesionados. Gracias por ver el video.